Soy vos, desgrado, con mis hijas en mi El bando del alemán, abra las manos por ahí Pagar las cruces y el cierre dolor Porque esta noche en el que empieza la show Para un momento de distracción La reina de esta canción Hay tanta gente, yo recuerdo vos Porque de todas sos la peor Para un momento de distracción La reina de esta canción La reina de esta canción Es una tentación Cuando sos mira a mí Lleva tu amor La reina de esta canción ¡Gracias! ¡Gracias!